3, 2, 1 No sé, no sé si alguna vez mi historia podría cambiar No sé si sé lo que hay que hacer para mi miedo afrontar No sé cuál es tu nombre Yo no sé, yo no sé Si yo te busco y tú te escondes Si es muy cruel a mi realidad I don't know Si el destino me hará parar I don't know Si en la vida me la paso dudando I don't know No sé por qué me miran mal I don't know I don't know Si necesito permiso Pa' vivir mi vida y ser libre, no sé Si vivo sin compromiso Si me va la vida lo que no sé No sé quién soy, de dónde vengo, a dónde voy So con mi flow tomo el control Mi estilo es algo que te gusta Yo no sé Si te impacta o te asusta Yo no sé Hago mi música lo grande Y mientras sigue que no paré Si es muy cruel a mi realidad I don't know Si el destino me hará parar I don't know Si en la vida me la paso dudando I don't know No sé por qué me miran mal I don't know I don't know Es que no sé si yo te gusta o te molesto Yo no pido nada, solo vivo mi momento No sé si digo la verdad, no sé si miento No sé si en realidad solo desean mi sufrimiento No sé si sé lo que hay que hacer para mi miedo afrontar No sé cuál es tu nombre Yo no sé Yo no sé Si yo te busco y tú te escondes Si es muy cruel a mi realidad I don't know Si el destino me hará parar I don't know Si en la vida me la paso dudando I don't know No sé por qué me miran mal I don't know I don't know I don't know Carola Tres, 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 una Mondamix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.